El responsable de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fousley, dijo que los estadounidenses deben de estar preparados para la propagación de la nueva variante Omicron de COVID-19, pero es demasiado pronto para decir qué medidas se necesitan incluyendo posibles confinamientos. La nueva variante Omicron se ha detectado en un número cada vez mayor de países. Estados Unidos emitió un aviso de no viajar a ocho países de Sudáfrica como primera respuesta ante la variante Omicron. Las autoridades sanitarias de Holanda anunciaron que 13 pasajeros procedentes de Sudáfrica que dieron positivo a COVID-19 llegaron a Amsterdam el viernes pasado, portando la variante Omicron. Cada vez más países cierran sus fronteras a los viajeros procedentes de esos países del sur. Israel cerrará sus fronteras a extranjeros durante dos semanas. Reino Unido retomó la medida obligatoria de portar cubrebocas en sitios públicos y aplicará pruebas PCR a quien ingrese a su país. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.